¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por estar con ustedes y por estar de verdad con el Señor. Dios es grande y poderoso. Dios es lindo. Y Salvador da salud, da de todo el Señor. Gracias, Señor, el show de los grandes, una vez más, por el 1014 Canal América, haciendo historia definitivamente. Cada sábado en vivo. Estamos aquí y sigo dándole gracias, gracias, gracias a Papá Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, de verdad, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones a aquellas personas que están viendo este programa y lo que no están mirando. La persona que está mal de salud, la declaro sanidad en el nombre de Jesús y paz y tranquilidad espiritual. Que todos los problemas se resuelvan. Tenemos fe en Dios, que todo salga bien. Una vez más, señores, está haciendo su trabajo Roberto Rojas, que está en la República Dominicana, haciendo su trabajo de la Fundación, allá en la República Dominicana. Bendiciones, y que siga ahí, haciendo cosas buenas, y que Dios los siga bendiciendo. Roberto Rojas. Señores, ahí tenemos directamente en vivo desde Miami, cortesía de Kifu Supermarket 256i, de la 167 String Elbron. Gracias, David Batista, el único supermercado de abundancia, señores. El más económico, de verdad, es Kifu Supermarket. Vaya, 167 que es de Skina Morris. Ahí está el supermercado que más tiene producto fresco. Kifu Supermarket. Y para usted ir a Kifu Supermarket, nada más tiene que llamar a Kennedy Radio Dispatch. Se llama Kennedy Radio Dispatch. Y ahí está, dirigido por su presidente Roberto Rojas. Kennedy Radio Dispatch, al 212-283-1111. La base más linda, con su presidente, repito, Roberto Rojas. Allá, cuando usted vaya a Kifu Supermarket, le tienen un precio especial para que usted llegue allá. Y también el doctor Juan Collado, 2190, el único doctor, de verdad, señores. El mayimbe de los implantes, el doctor Juan Collado. Doctor Juan Collado, teléfono 212-568-321. El mayimbe de los implantes, el doctor Collado. No, yo felicito, gracias Víctor, esta oportunidad de felicitar al doctor que ha rebajado 100 libras. Es una cosa nítida y el consejo que me dio fue, ¿cuál consejo tú crees que me dio, Víctor? Que rebaje. Sí, pero, ¿qué hago? ¿Qué haría? Ejercicio. Exacto, me dijo dos cosas. Para, mira, mira cómo está, no tiene barriga ni nada. Parar la boca y hacer un poco de ejercicio. No matarse haciendo ejercicio. Como se matan a otros que duran tres horas en un gimnasio. Ahí está el doctor Collado. El mayimbe, mira qué fili. Mira qué bien se ve, señores. El doctor Collado. Es lo mismo, señores, quiero saludar también, felicitar que está por, está lejos, en un festival de cangrejo. La masa de cangrejo. La señora Fátima de Famachipi. Señora Fátima de Famachipi que lo envía a todos, señores. Y para enviarlo todo de una vez, señores, llame al 212-283-1818. Está por allá, por un sitio, un lugar donde hacen ese festival. Ahí está con su familia. Ahí está también un chinito, un manager, su hijo. Ahí está la muchacha de The Crouch, allá ese festival de cangrejo. Ahorita más tarde le voy a decir dónde queda eso. Muy bien, Fátima y sus amigas disfrutando de ese gran momento. Me encanta la masa de cangrejo. Muy buena. Excelente. Felicidades. Oficialmente. Quiero entrar de una vez ya. Vamos a hacer 170 Auro Park, mi gran amigo, señores. El 170 Auro Park, 25 W de la 170 en el Bronx. Ahí está el señor Juan Mejía. Ingeniero. Señor Juan Mejía. El único taller grande, 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 grande. Mira ahí mismo, ahí en Girón, a una esquina de Girón. 25 W de la 170, Juan Mejía. El licenciado Ramón Lima. Busca el ahora mismo taller de mecánica más grande de la ciudad de Nueva York. Con su teléfono 718-681-1044. Ahí está, señores. Oficial. El taller de mecánica de todo. Tiene aire acondicionado malo. Freno. Todo lo que usted tenga malo ahí lo arreglan, señores. Y las piezas que usted anda buscando, si no la encuentra en otro lugar, usted la encuentra. 170 Auro Park. Oficial. Búsquelo ahora mismo. Que ese es el taller de verdad en la capital del mundo de Nueva York. En el Bronx. A una esquina de Girón. En la 170, casi esquina Girón, a dos bloques. Ahí está 170 Auro Park. Y el nuevo encanto, mi gran amigo Manuel. Manuel tiene su terraza, tiene todas sus cosas ahí, señores. Que usted quiera ir, no tiene que pagar la terraza. Nada, nada, nada. Usted va a la terraza y va a gozar de ese gran momento. Eso está ubicado allá en New Jersey Patterson. El menú es completamente variado. Todos los días, especialidades de sancocho, montón con pescado frito y chuleta, que muy buena. Y como no viernes, como anoche, que siempre me tomo mi cazuela, día de cazuela. Me digo Manolo, a Manuel, a todos los Manuelos le llaman a Manolo. Y esa cazuela de Manuel, cuando fui ya no había casi nada. Muy buena. La cazuela, allá en el nuevo encanto, en Patterson, la salida 59. Usted está directamente en vivo a la 21, en la 21 avenida, ahí que está ahí, el señor Manuel del nuevo encanto. Vamos a disfrutar ahora mismo de la palabra del señor, directamente y en vivo, desde Miami. Adelante, Víctor Jiménez. Gracias, mis hermanos, Fran Girón, Roberto Rojas, Ingeniero Víctor también, del Show de los Grandes. Canal América, Televisión Dominicana para el Mundo. Aquí estamos, en los estudios sin paredes, de Tele Radio Cocofrío, para compartir la palabra de hoy. Gracias, de reflexión, de poder, de amor. Y sobre todo, allá, para atesorarla, allá arriba, en el cielo. No, gracias a Jehová Kear, el único seguro, el único seguro, seguro de vida segura, eterna, vida eterna. Aquí está, a propósito de seguro, vida eterna, aquí está este producto de 100% natural, de hierbas naturales. Señores, este es el combo de vida del otonal. Más de 15 años, con su misma eficacia, y al mismo precio de 99 dólares, con 99 centavos. Esto resuelve todo tipo de problemas estomascales. También, el estreñimiento. Esto es un regalo que bendice, señores. Vaya ahora mismo, a San Jose Fusente, que está en Broadway. En el 4069 de Broadway, casi esquina, 172, en el Opto, Manhattan. 212-928-1250. 212-928-1250. Para de sufrir un regalo que bendice. Miren, aquí estamos. Bueno, pues aquí estamos, señores, para compartir esta palabra. Ahora, que es expansión, fluyo en la dirección de mi crecimiento. Cuando comienzo un régimen de ejercicios, me maravillo por la fortaleza y resistencia de los que ya están en buena forma física. Aunque desearía que mis habilidades se parecieran a bellos, sé que primero debo crecer en fortaleza y agilidad. Es posible que en mi sendero espiritual haya conocido personas que son muy firmes en su práctica. Y yo haya querido emular su conducta y presencia. Mas, tengo presente, obviamente, tengo presente que ellos han estado practicando por más tiempo que yo. Que debieron esforzarse y crecer como principiantes, así como yo lo estoy haciendo ahora. Me esfuerzo mientras profundizo mi fe y crezco en comprensión. Mi crecimiento es lento pero confiado y continuo. Sigo el llamado de mi corazón para lograr una mayor experiencia del espíritu. Así es, consciente, esta expansión. Dice el Salmo 92.12, Frank Irón, Roberto Rojas, Víctor, Vitico. Los justos florecerán como las palmeras, crecerán como los cedros del lino. ¡Wow! ¡Qué regalo de Dios! Los cedros que son unos árboles altísimos y las palmeras firmes. Allá están las palmeras. Aquí estamos, pues, desde los estudios y paredes para el show de los grandes. Recuerden, amigos, que este combo de vida es un regalo que bendice. Es un regalo, un remedio infalible para resolver con el estreñimiento. ¡Bendiciones! Alejandro Jesús Cruz Núñez, para el show de los grandes. ¡Feliz sábado 13 de agosto 2022! ¡Qué bueno, señores! Roberto Rojas está en la República Dominicana. Mi gran amigo, el pastor Alejandro Cruz, está en la ciudad de Miami. ¡Qué bueno, disfrutándolo, señores! Mucha gente que nos están viendo en la República Dominicana, que están completamente bien. Mirando, que les gusta, en la cama todavía están. Se desayunan mirando el show de los grandes. Y que sigan mirando el show de los grandes, que es variado. Es un show muy, muy diferente a los demás, oficialmente. Yo quiero invitar al señor Rivas, que tiene algo muy importante que decirnos en este programa. Adelante, señor Rivas. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy David Rivas, presidente de Rivas Travel. Por más de 40 años, hemos venido haciendo realidad los sueños de unas vacaciones placenteras para miles de familias. Siempre obteniendo las tarifas más económicas para viajar a cualquier lugar del mundo y ofreciendo las mejores vacaciones para toda la familia. Hay tiempo todavía para gozar la vida y ahorrar. Nos vamos a Madrid, Marruecos y Portugal del día 2 al 18 de septiembre. A Dubái del 19 al 27 de octubre. Cuba, Varadero y mucho más del 12 al 19 de noviembre. Y miren esto, a Turquía, Egipto y un crucero por el río Nilo en abril 18 del 2023. Recuerde, Rivas Travel, para hacer realidad sus sueños de unas vacaciones inolvidables. Para obtener siempre las tarifas más económicas. Para sus celebraciones de bodas o lunas de miel. Vengan a Rivas Travel. Estamos en el 4321 de Rivas Travel, esquina 184. Visítenos. 212-928-7000 es nuestro número 24 horas al día. Les esperamos. Gracias, señor Rivas. No, Rivas tiene más de 40 años en esto, señores. La experiencia es muy amplia. Una persona que ya todo el mundo lo conoce y tiene también sus conexiones. Y la gente viaja muy cómodo. La gente viaja bien. Y es seguridad. Y son los tickets más baratos que puede haber en la ciudad de Nueva York. En el Bronx, Manhattan y otros lugares que tiene el señor Rivas. Rivas Travel, señores. Ustedes más tienen que buscarlo. Y si no tiene el número de teléfono, usted lo busque en Google. Ahí es fácil. Ya no hay preocupación ninguna. Que usted tenga que estar preocupado llamando a la base directamente. Llamando al lugar donde está Rivas. Es que usted tiene que llamar. Llame para que usted esté seguro. Y no esté llamando tampoco porque hay un grupo de personas que ponen anuncio. Que llame aquí para conseguirle pasaje. No. Son unos pillos. Son unos pillos. No, no invente con eso, señores. Cuando usted da su tarjeta y todas las cosas, no. De eso es una persona que es conocida. Usted es solo una persona conocida. Y va al lugar del lecho, a su oficina. Que ya usted sabe quién usted le entregó su tarjeta. No puede estar inventando con tarjeta. Yo voy a comprar tres o dos pasajes o cinco, lo que sea. Usted sabe quién usted le está dando sus cosas. Que es esta, que es J-Blue, que es... No. No invente con eso, señores. Oficialmente. Si usted inventa con eso, va a tener muchos, muchos problemas. Y antes de irme al cambio, señores, yo quiero que ustedes vean los apellidos más populares, que abundan más en la República Dominicana. Entonces, un apellido, Víctor. Eso. Miren qué cosa de la vida, señores. Qué cantidad de apellidos existe en la República Dominicana. Vamos a ver si el apellido de usted se encuentra ahí, en esta lista. En la República Dominicana. Se queda, Víctor Jiménez. En el mundo existe infinidad de apellidos destinados para cada persona. Hay algunos únicos y otros muy frecuentes. Con una población alrededor de los 11 millones de habitantes, siendo el segundo país más extenso y poblado de los insulares caribeños por detrás de Cuba, hoy te presentamos el top 15 de los apellidos más comunes que predominan en República Dominicana. Según datos estadísticos de Forbears, existen aproximadamente 89,051 personas con el apellido Peña, 90,676 con el apellido De La Cruz, 100,444 Santana, 106,761 Castillo, 111,776 Jiménez, 112,947 Hernández, 120,080 Reyes, 123,054 González, 126,251 personas con el apellido Díaz, 131,273 Ramírez, 143,391 Sánchez, 164,059 García, 171,993 Martínez, 221,318 Pérez y el rey de los apellidos más populares es Rodríguez, con 253,233 dominicanos. ¿Te han sorprendido algunas menciones? ¿Eres parte de esta lista? Cuéntanos. Que bueno señores, Rodríguez es el más popular, los Rodríguez, ay, 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 yo creo que aquí hay un Rodríguez, ¿no? Jorge Rodríguez. Con la voz de Frank Girón. Adelante Víctor Jiménez. No, 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 no invente con otro supermercado. King Full Supermarket es la llave de la economía. Don 56i de la 167 Street Brown, New York, casi esquina Morris, en el Bronx. Ahí está la llave de tu economía, donde te rinde más tu dinero, donde te rinde más tu chelito. Sí, King Full Supermarket, el único supermercado de venta, el único supermercado que sí sabe lo que es el mejor producto fresco, acabado de llegar de la República Dominicana y otros países. King Full Supermarket, no, no invente con otro. No, dile no a otro supermercado, porque este es el único King Full Supermarket que tiene de todo. Visítelo, vaya ya, 256i de la 167 Street Brown, New York, gracias a David Batista, gracias a Fernando Batista. King Full Supermarket, el mejor supermercado. King Full Supermarket, la 167 Street Brown, New York, gracias a David Batista, 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 gracias a David Kennedy Radio Despach, con su teléfono 212-283-1111 Recuerden, para usted ir al supermercado y donde quiera que tenga que moverse tiene que usar los servicios de Kennedy Radio Despach Baje la aplicación por su app, Kennedy Radio Despach la base más linda de New York y su presidente Roberto Roja Y para su cita médica, ahí está Kennedy Radio Despach En la clínica dental del Dr. Juan Collado les ofrecemos odontología general y cosmética, en especial implantes. Disponemos del sistema de implantes de lo más actualizado en los Estados Unidos. En fin todo lo que usted necesita para una dentadura saludable y radiante Soy el Dr. Juan Collado Estoy a su servicio en la ciudad de Nueva York El Dr. Collado dijo ya el dolor de muela ya se va Fama Chipping entregando de puerta a puerta a cada rincón de la República Dominicana el Caribe, Centro y Sudamérica ofrecemos el mejor servicio a los mejores presos con un especial de cajas de 3x2, alquiler de contenedores vehículos, mudanzas son de los servicios que te brindamos Fama Chipping orgullosos de ser dominicanos señores Muchas felicidades a todos ustedes que están en sintonía con nosotros que Dios me lo siga bendiciendo grande y poderosamente Usted está mirando el show de los grandes no se mueva, quédese con nosotros tranquilo, en paz tranquilidad espiritual que son las cosas muy buenas Yo quiero felicitar a Roberto Rojas una vez más por su ardua labor de trabajo que está haciendo en la República Dominicana toda la República Dominicana Ahí está la Fundación Solución Nacional por el bienestar social hoy y siempre Yo lo felicito señores y también felicito a Chico Lindo que está en Esperanza en todos los lugares en la línea en todos los lugares con Roberto Rojas entregando silla de rueda entregando cosas que necesitan personas de verdad personas que con este calor necesitan un apoyo una mano amiga tenemos que mirar de un punto de vista que hay personas que están muy bien están muy cómodos y no les interesan los demás las otras personas como ejemplo muchos funcionarios ministros que tiene el presidente que no son amigos de él el presidente lo sabe y se está dando cuenta poco a poco que tiene que deligarse de muchas personas que no son amigos el presidente va a dejar el senador el señor Estrella lo va a dejar ahí tranquilito yo voy a hacer este comentario en breve porque creo que el senador ha fallado bastante con los otros senadores el presidente del senado tiene que buscar de su parte el apoyo de los otros senadores aunque él no sea del PRM él está depositando millones y millones de dinero en un banco hasta nuevo aviso que va a hacer un hombre serio un hombre que tiene cabalidad un hombre que reúne toda la seriedad en este momento pero para qué está guardando si necesitan los senadores apoyo agentes de Mao del cercado de Dajabón San Juan la Maguana todos los senadores que están de Puerto Plata la senadora que está completamente le abrió fuego que hable claro que se reúna con los la reunión es lo más importante que pueda haber la unidad es trabajar para la República Dominicana no es para robar trabajar la República Dominicana es un beneficio para todos nosotros que enviamos dinero para allá que somos el apoyo la base no nos dan muchos resultados últimamente están haciendo la gestión como el señor Juan Rosa de Retiro que vino por aquí ahora mismo y hizo un trabajo fenomenal yo felicito a ese ministro Juan Rosa que hizo un trabajo aquí en la ciudad de Nueva York Juan para usted muchas felicidades y también quiero felicitar al director de presidente de informaciones de locutores de la República Dominicana el señor José Báez presidente señores da la mano al caído perdona a quien tú tienes que perdonar no ofenda ni humilla a nadie las humillaciones no son buenas cuando viene a ver te pones tú peor peor porque tú humillaste a esa persona y tú te vas a ver tal vez peor que él porque se ha visto en muchos casos la gente del PLD te miraban por encima del hombro mucha gente del PLD y a donde están ahora y así sucesivamente porque tú no sabes mañana si Luis Abinader va o no va donde van a quedar los restantes donde van a quedar hay muchas personas buenas dentro del PRM también pero muchas yo diría que el 50 o el 60% son personas que dan la talla que son personas chéveres en realidad vamos a unirnos entregale tu corazón a Jesucristo a Dios yo le doy gracias a Dios por todo por todo lo que está pasando uno por todo lo que yo paso que usted está pasando algunas veces uno se queja que no debe quejarse oh Dios mío hasta cuando eso es Satanás que te hace hablar así y quiere que tú salga de la persona que está a tu lado cogerle odio a la persona que está a tu lado entonces tú no vas a ser feliz y también te puede mandar otra persona hablar de tontería porque el dinero no es todo en la vida es parte de la vida el dinero si tú tienes cuántos millonarios él invirtió millones y millones y buscó el mejor médico hasta en China y no pudo no pudo y muchos millonarios muchos millonarios y a dónde te lo va a llevar a dónde comienza a ayudar a la persona que hay muchas personas que necesitan ayuda que están postrados en una cama y no pueden hacer nada vamos con la noticia señor Víctor Jiménez directamente desde la República Dominicana Miguel Ángel Herrera adelante Miguelito estas son las más importantes noticias de la República Dominicana para la plataforma del vocero de Puerto Rico hoy es sábado 13 de agosto del año 2022 aquí informa Miguel Ángel Herrera el presidente Luis Abinader anunció que en las próximas semanas estará enviando al Congreso Nacional la prometida ley integral de prevención atención a la violencia contra las mujeres y a la modificación de la ley de trata de tráfico de personas Abinader adelantó que están trabajando en un decreto que reforzará el Plan Nacional de Igualdad de Género para ofrecerles garantías a las mujeres frente a todas las instituciones del Estado a fin de permitir igualdad los abogados de los imputados en el caso Medusa están solicitando al juez que conoce la audiencia preliminar que les otorga un plazo de hasta cuatro meses para poder estudiar el expediente y presentar sus escritos de defensa la petición está siendo presentada al juez Amaury Martínez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional a quienes les han manifestado que en el documento acusatorio que consta de más de 12.000 páginas además de que cuenta con más de 3.000 pruebas lo que le tomaría bastantes días para poder analizar todo lo que ahí se encuentra la estrella de los padres de San Diego Fernando Tatis fue suspendido por 80 juegos luego de dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento la sanción entra en vigencia de inmediato lo que significa que el campo corto All Star no puede estar en juegos de las ligas mayores este año Tatis había estado en la lista de lesionados toda la temporada después de romperse la muñeca izquierda en los entrenamientos de primavera una nueva propuesta de división de la provincia Santo Domingo ha sido presentada por un grupo de diputados la que se busca crear la provincia Francisco del Rosario Sánchez que tomaría lugar de lo que actualmente es el Santo Domingo Norte esta propuesta se suma a otra que pretende crear la también provincia Ramón Matías Mella y que ya fue aprobada en dos lecturas por la Cámara de Diputados Este proyecto para crear la provincia Francisco del Rosario Sánchez es autoría del diputado del Partido de la Liberación Dominicana Sócrates Pérez Lorenzo Trabajando en equipo y con acciones prácticas con rápidos resultados para que la población comience a ver los cambios en la organización del tránsito es la nueva normativa del director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran Hugo Veras ofrece la información durante visita que hace al director general de seguridad de tránsito informó que ambas entidades Intran y Dijeset realizarán un trabajo mancomunado en la seguridad vial con programación de los semáforos y mayor eficiencia de los corredores Estas fueron las más importantes noticias de la República Dominicana para la plataforma del vocero de Puerto Rico en este sábado gracias Miguelito gracias Miguel Ángel Herrera directamente en vivo desde la República Dominicana noticias oficialmente de primer orden gracias Miguel Ángel Herrera señores lo de Fernando Tati estos muchachos jóvenes hay muchos muchachos que son jóvenes pero piensan ya como adultos pero él tenía un motor una motora parece que en la motora que están investigando a ver si fue con la motora que se embromó la muñeca pero Fernando si tú tienes gripe cualquier cosa que si no te lo receta el doctor tú no puedes tomar ninguna medicina es lo que yo considero cuando el pelotero está ya en grande liga tiene que esperar que el doctor o el médico el médico te receta lo que tú necesitas tú tienes gripe no tienes que comprar ningún jarabe nada de eso porque todo eso sale y entonces va a tener problemas bueno tú diste declaración y te culpaste pero Fernandito un buen muchacho un buen pelotero mira eso 80 juegos ya yo considero que este año no va a jugar ya vamos por los 70 y pico casi 80 juegos ya están llegando ya los peloteros y también por otra parte señores los Yankees se han quedado atrás un poquito señores que está pasando con el mejor equipo del mundo los Yankees de New York han perdido 8 juegos de 9 o de 10 juegos han perdido 8 increíble eso yo sé que los peloteros los fuertes del Bronx no tocan ni hacen ninguna tiene un hombre anoche tiene un hombre en segunda sin nado vamos a tocar vamos a llevar ese hombre a tercera base que va tira levantan fly y todas las cosas ustedes saben cómo están tú sabes con un equipo gana 14 en línea está 14 15 16 juegos en primer lugar solo y mira por dónde va hay que hay que chequearse no podemos perder este año yo soy Yanquita hasta la muerte liceita y Yanquita oficialmente yo quiero señores presentar a un artista que está acabando en la República Dominicana un artista con mucha calidad una muchacha joven una muchacha que es verdaderamente lo que está haciendo el merengue una muchacha que está donde quiera sonando en todas las estaciones de la República Dominicana señoras y señores damas y caballeros para todos ustedes directamente desde Puerto Plata República Dominicana Jarabacoa y todos sus lugares donde está ella presento a Stephanie Contanza que esta noche se sale con toda mi moto mami con toda mi chale lo muevo de lado a lao y otro lado voy solo con mi baby de la disco coronado 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 voy con la falda ari cadena piña colada no tengo pena voy con la cefa ella es la jefa ella lo baila ella me enseña hoy no trabaja esta morena juzg la fama juzg la paena la noche esta lana la noche esta buena un poco violento el fin del problema pasiste el agua de ti ADC 1,2,3 mira que pasiste el agua de ti que esta moto mami la nota pa ti mira que pasiste el agua de ti ADC 1,2,3 mira que pasiste el agua de ti que esta moto mami la nota pa ti de fechao aroca coge con un flor nuevo en cada baby arocao arocao de lao a lao y otro lado voy solo con mi baby de la disco coronado arocao 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 yo me libre de volver a tu lado no muevo de lao a lao y otro lado voy solo con mi baby de la disco coronado coronado yeah 180 porque estoy en la racineta ey 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 estoy trae y yo te adelanto por la derecha 180 porque estoy en la racineta ey ey estoy trae y yo te adelanto por la derecha ey 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 este es Pari Constanzo limpiándome la tipa 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 baby no me llames yo ando con las pepas la verdadera moto mami arocao 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 lo muevo de lao a lao a lao y otro lado hoy solo con mi baby de la disco coronado y ando de verdad arocao 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 yo me libre de volver a tu lado lo muevo de lao a lao y otro lado hoy solo con mi baby de la disco coronado 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 yeah stefani constanza arocao 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 estará ahora un grupo de artistas fernando villalona serio varga miriam cruz eso hace allá en jarabacoa y yo tuviera esa promoción me la mandar la semana que viene se la voy a poner oficialmente señores yo quiero recordar este tema eh otra vez de nuevo jeff blue recientemente mira lo que pasó a esta semana ahora con jeff blue todavía siguen con problemas vamos a mirar estos señores este señor que me dijo frangirón ayúdanos en esto y es toda la persona que miren este programa que tengan programa que no nos podemos dejar caer que no somos masoquistas nosotros no somos masoquistas cada compañía tiene que tener su obligación y tiene que tener su responsabilidad o que pongan un horario correcto si no tienen un piloto que pongan un horario que sea de verdad un horario que ustedes quieren poner que no está a la orden del día yo considero eso y vamos a considerarlo de esta forma he llamado al señor presidente porque lo que es que pasamos con jeff blue es un abuso desde el día 8 están cambiando los vuelos aquí en la de la puerta señor presidente desde hoy desde las 6.45 de la tarde han puesto varios cambios aquí para uno dirigirse a los Estados Unidos dijeron primero que era a las 6.45 después de las 6.45 dijeron a las 8.30 después de las 8.30 dijeron a las 10 y de las 10 dijeron a las 1 de la madrugada y después de las 1 de la madrugada dijeron ahora hasta el otro día yo quiero señor presidente que no me canten el asunto señor presidente por favor señor presidente esto es un rebajo aquí con todos los dominicanos que están pasando aquí en Yebrú por favor no me canten el asunto señor presidente muchas bendiciones bueno señor presidente Luis Abinader ha tomado medidas también sobre eso y ha visto que que todavía siguen en esa formalidad muchas personas dicen que no que el turista que el turismo no es la problemática situación que está ejerciendo Yebrú que no debe de ser señores no debe de ser tienen que tratar tratar de hacer el esfuerzo Yebrú porque una compañía gigante multimillonaria y si ellos compraron Spirit tiene que poner de verdad el momento para que nadie sufra los cambios 5 veces tú metimos al aeropuerto hasta el otro día no es factible eso no hay condiciones para eso y para alegrarnos el momento señores yo quiero recordar este momento con este muchachito con Fausto Rey que lo estaban atacando los otros ya que no fue ni siquiera al velorio de Johnny Ventura eso me dijeron no puedo decir nada sino versiones dadas pero vamos a escuchar es dominicano y cada cual tiene su problema quien sabe si tiene tal vez el corazón o algo que guarde en su corazón hay que reprender eso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús tu corazón tiene que estar limpio porque tú no puedes vivir con odio nunca en la vida viva con odio porque te va a enfermar tus órganos aquí está Fausto Rey una noche en una discoteca una noche en una discoteca de una hembra yo me enamoré y cuando me decidí amar de emoción entero me llené pero confundido y luego me quedé yo a darme cuenta que no era mujer y dos petacazos cogí y le soné y en la pista herido allí lo dejé una noche en una discoteca de una hembra yo me enamoré y cuando me decidí y cuando me decidí amar de emoción entero me llené pero confundido y luego me quedé yo a darme cuenta que era un pájaro mazo que el diablo y dos petacazos cogí y le soné y en la pista herido allí lo dejé congol déjalo y el sueño mida te cuerdasour que yo te digo, oye recuerda lo que yo te he dicho, para que no te pase lo que te he contado aquí y de plumes un pajarito, mira darte cuenta lo que yo te digo, oye recuerda lo que yo te he dicho, para que no te pase lo que te he contado aquí y de plumes un pajarito. Darte cuenta de lo que yo te digo, y recuerda lo que yo te he dicho, para que no te encuentre en la disco, tú fue un buen pájaro herido, darte cuenta de lo que yo te digo, y recuerda lo que yo te he dicho, para que no te encuentre en la disco, buscaba por el pájaro herido. Abre este coro que yo te he dicho, eh, 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 eh Echa para allá Echa para allá Acredido Ay, pero qué caray Ya está en Nueva York Estrategias de defensa Cursos de disciplina Logística Y los fundamentos básicos Del béisbol moderno Llame al teléfono que aparece en pantalla No le niegue la oportunidad a sus hijos De practicar con los mejores Recuerde el nombre Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Kennedy Radio Despach Con su teléfono 212-283-1111 Recuerde Para usted ir al supermercado Y donde quiera que tenga que moverse Tiene que usar Los servicios De Kennedy Radio Despach Baje la aplicación Por su app Kennedy Radio Despach La base más linda De New York Y su presidente Roberto Roja Y para su cita médica Ahí está Kennedy Radio Despach Bueno que bueno señores Y ya la cocina De allá de Key Food Supermarket Señores Una comida caliente Buenísima Yo lo recomiendo a usted Que vaya a Key Food Supermarket Vaya Vaya ya Comer su comida Y un lunch Baratísimo 7 dólares Señores 167 Esquina Morris Allá está Key Food Supermarket Señores Que bueno está el ambiente Que bueno se siente usted Disfrutando de lo mejor Ahí Mirando a Fausto Rey En esos tiempos eran lindísimos Fausto Rey Merengue De todo Buenísimo Ese merengue Yo diría que en una fiesta Sin merengue No es fiesta No es que estoy en contra De reggaetón Y nada de eso Pero en verdad En verdad Bailando toda la noche Reggaetón Ni los mismos Muchachos jóvenes Porque tienen que Bailar De ahí a ahí Oficialmente Señor Mira Quiero decirte Quiero saludar Ahora ya Que estamos llegando A la reta final Saludar al ingeniero Juan Mejía Me dice que estaba De cumpleaños Mira parece un actor Ahí Juan Mejía Un actor de película Bien se ve Ahí está en el campo Disfrutando Ahí en el patio Señor Felicidades Si es que me llamaron Que estaba de cumpleaños Como dice Ingeniero Juan Mejía Señores Felicidades Con mucho amor Y yo le doy Salud Señores También quiero decirle Para finalizar Tenemos tiempo Víctor Entonces Mire No quería decirle Que la frontera En Haití Yo diría que En la frontera No hay problema No hay Digo yo Porque la frontera Es comercio El comercio Es cash money Lo que se resuelve En la frontera La problemática La situación Está Dentro de las personas Que están dirigiendo A los haitianos Que están aquí Que vienen aquí A Digo A la república Dominicana Y llevan mujeres De contrabando Y personas Que están embarazadas A dar a luz Hay mujeres Una sola Que tienen Ocho muchachos Con esto Yo voy a seguir Señor Hablando La próxima semana Lo que es La problemática Situación De los haitianos Yo soy Frank Girón La voz De New York Deseándole Verdaderamente Un fin de semana Lindísimo Y mañana Es el desfile Dominicano Allá en Downtown La sexta avenida Para que vaya Todo el mundo A disfrutar El desfile Dominicano Allá estaremos Disfrutando Lo invito A que vayan Al desfile Dominicano Señores Al show De los grandes Este sábado Nos vemos El próximo sábado Oficialmente Y que Dios Me lo bendiga Grande y poderosamente Y tenga mucha paz Y tranquilidad En el nombre De Jesús Bendiciones ¡Gracias!